Muy buenas tardes amigos y amigas de Cilinia MX, mi nombre es Elcin Juárez, gracias por acompañarme este martes 4 de mayo del 2021 en este breve resumen de lo que hoy fue la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy inició esta conferencia con esta noticia, con este lamentable, lamentable hecho que sucedió el día de ayer, este accidente en la línea 12 del metro. El presidente informó que habrá una investigación a fondo sin miramientos de ninguna índole para saber realmente qué sucedió. Adelantó que habrá un dictamen de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México. Y uno de expertos independientes, ya se habló que se trata de peritos extranjeros. No podemos caer en el terreno de la especulación y culpar sin pruebas. No se va a ocultar nada, agregó el presidente. Por su parte, la jefa de gobierno informó que hay 79 hospitalizados y 23 fallecidos y que el accidente se debió a que se cayó una de las traves. Reveló que todos los días se da mantenimiento a la línea 12 pidió no especular y esperar los peritajes para saber si el accidente se debió a una falta de mantenimiento. También el canciller Marcelo Brad afirmó que comparte la indignación de la ciudadanía y señaló que se debe esclarecer qué ocurrió y posteriormente establecer responsabilidades. Afirmó que está a disposición de las autoridades, pues el que nada debe, nada teme. Y sobre el coronavirus, hoy en el pulso de la salud, se informó que continúa la reducción de la pandemia, la ocupación de camas con ventilador a nivel nacional es del 15 por ciento y solo los estados de Chihuahua y Tabasco tienen ocupación por encima del 30 por ciento. Y sobre la vacunación contra el COVID-19, se informó que el día de ayer se vacunaron más de 354 mil personas, entre ellas 85 mil del grupo de edad de 50 a 59 años y en el acumulado van más de 18 millones 800 mil dosis aplicadas. Sobre los medios de comunicación, vaya que el presidente les dio con todo. Afirmó que tenemos la prensa más lamentable e injusta en mucho tiempo. Con honrosas excepciones, se dedican a mentir todos los días y atacar al gobierno. Leyó una columna del periodista Raimundo Río Palacio sobre la liberación del Güero Palma para rechazar lo que consideró mentiras del periodista. Para estos y más detalles de la conferencia, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir muy pendientes de esta lamentable noticia que sucedió el día de ayer. Muchas gracias.